La comunicación es clave para el éxito en los negocios. Quien no se comunica bien, no puede hacer buenos negocios. Hola, ¿qué tal? Yo soy el trader Carlos Moura y este es su canal Acelera Export, un canal que fue hecho para ayudarte a hacer mejores negocios, sea de exportación o de importación. Si tú todavía no haces parte de este canal, haga la inscripción ahora, aquí abajo, clica ahí y también en la campana para ser avisado de los nuevos videos. Todos los jueves tú vas a recibir un video nuevo como este. Hoy vamos a hablar de comunicación. Es un tema clave para el éxito en los negocios. Y yo te voy a dar cuatro tips, cuatro sugerencias para que tú puedas hacer mejor la comunicación. Y primer tema, tú hay que utilizar tecnología de punta, como por ejemplo un smartphone de primera generación, hay que usar un smartphone poderoso, con buena memoria, hay que tener a veces incluso un tablet para poder hacer presentaciones poderosas y también tener un laptop bueno. Todos estos equipos son interesantes para que tú puedas comunicarte con tus clientes de la mejor manera posible. Segundo, hay que ser claro y objetivo porque las personas no pueden perder tiempo. Entonces tú tienes que usar palabras claras y de preferencia hablar en el idioma del cliente. Entonces tú me preguntas, Carlos, ¿entonces tengo que hablar en portugués con los brasileños? Sí, como nosotros tenemos que hablar en español con ustedes. El cliente quiere que tú hables en el idioma de él. Si vamos a latino, sería mandarín o inglés. Tú tienes que comunicarte de forma clara y objetiva en el idioma de tu cliente. La tercera sugerencia, use el poder de las redes sociales, como por ejemplo el WhatsApp, el LinkedIn. Hay que usar todo eso para conectar, crear grupos entre tus clientes y tus proveedores para poder mover los temas y concretar los negocios. Eso es fundamental. Cuarta sugerencia, procure motivar a la gente, sea positivo y proativo, o sea, no espere para resolver los problemas. Es clave que tú seas un punto de solución, procurando tener un follow-up impecable para poder resolver los temas. No adianta crear muchas posibilidades de negocio si no hay la conclusión transformando eso en resultado. Es importante porque el resultado brinda confianza a la otra parte, al cliente. Y eso es fundamental, es clave, sea con tu proveedor, cliente final o tu equipo de trabajo, ¿ok? Y si tú quieres saber más, existe un curso en nuestra plataforma acelerexport.com, las siete competencias del trader profesional. Y comunicación es eso. Allá es más profundizado, con más detalles. Haga este curso que es muy importante para tu carrera profesional entrar en este mercado o mismo crecer, ser un trader cada día mejor, ¿ok? Entonces nos vemos en el próximo video. Saludos a todos y estamos en contacto. Tchau, tchau.